vamos a aprender a crear un nuevo tipo de marcos para nuestras fotografías utilizando lo que se llama capas de relleno aquí tenemos esta imagen que es una fotografía de la garganta del diablo en misiones cataratas de el iguazú argentina y una lancha ingresando a la zona de la caída de agua y por otro lado un señor con un sombrero bastante ridículo lo que vamos a hacer es crear una selección una selección de el pasto o césped que vamos a utilizar como motivo para la creación de nuestro marco bien vamos a ir a edición y vamos a ir a definir motivo le vamos a poner como nombre pasto damos ok y entonces ya hemos creado un motivo llamado pasto y nos despedimos de esta imagen bien ahora tenemos la fotografía de las cataratas vamos a visualizar el menú de capas ubicamos todo en nuestra área de trabajo y vamos a ir a donde dice nueva capa de relleno eligiendo la opción motivo damos ok y vean lo que sucedió el recorte de pasto que nosotros creamos en la otra fotografía ahora se ha convertido en un motivo que cubre por completo en una capa nuestra imagen y que resulta totalmente escalable es decir podemos variar la manera en que se representa e incluso que se muestra con una opción de mosaico o de tiling que no siempre es la más adecuada pero que nos puede dar buenos resultados damos ok y entonces tenemos armada nuestra capa con relleno de motivo vamos a ir a la selección rectangular y vamos a crear una selección sobre nuestra imagen vamos a ir al canal alfa que se creó en el momento de armar la capa con el relleno de motivo y vamos a ir a edición rellenar y lo vamos a rellenar de color negro de modo tal que esta imagen negra está funcionando como máscara que impide la aplicación de la totalidad de el marco que vamos a hacer ahora porque este es un marco muy unidimensional sin ponernos filosóficos vemos que es un marco de una sola dimensión que vamos a hacer vamos a ir a las capas y vamos a buscar estilo de capa y vamos a ir a nuestra ya conocida opción bisel y relieve bibel animbos en la versión inglesa vamos a aumentar un poquito el tamaño ven y entonces aquí ya tenemos nuestro marco hecho con relieve con un lindo relieve y un motivo de plantas que se adecua muy bien a la naturaleza de las cataratas del norte de la argentina pero que va a pasar nosotros vamos a poder aumentar y escalar este motivo en todo momento en toda situación que nosotros querramos si queremos agregar un motivo más pequeño de césped o pasto ven que estamos teniendo un lindo marco casi podríamos decir ecológico formado por pastito ok bueno podemos agregar más efectos podemos agregar una pequeña sombra interior para darle mayor realismo y ya tenemos armado nuestro marco utilizando la opción relleno de motivo pero vean que interesante como decían los antiguos vendedores en los colectivos de la ciudad de buenos aires vean que interesante nosotros podemos editar el canal alfa y entonces el marco puede variar de la forma que nos resulte más adecuado nosotros podemos podemos achicar podemos dejar inclusive un lugar para texto es un marco ven no es en absoluto no es una corrección que degrade la imagen porque lo que estamos haciendo es mover el canal alfa para que sea más pequeño o más grande no estamos transformando la imagen de modo que nosotros podemos contar siempre con la máxima calidad y y y y y y y y